Así ayer nos enteramos que vamos a tener un hijo ¡Lo cogí! ¡Yes! La mejor escena del día No puede ser Qué raro es esto Yomar, esto parece en huevitos de rana ¡Cómetelo! ¡A la boca! ¡Guau! Hay una raya aquí de De cambio de clima Frío De muerte Frío Buenos días Estamos de camino a buscar a Bueno, no Espérate, brinqué algo, brinqué algo Buenos días Vamos de camino a buscar La guagua de mi hermana Porque Vamos a recoger a Mi papá Mi madrastra Mi hermana Y mi otra hermana Ahí estaremos yo El combo La cosa es que va a ser Algo muy interesante En el día de hoy Porque es por solo unas horas No es que se van a quedar Simplemente están haciendo una parada aquí En Orlando Y después se van para Otro lugar que no sabemos dónde No sé Porque ellos están a veces En España Estaban en Grecia Yo creo Estuvieron con En Egipto En Egipto Que mi papá me contó Que estaban comiendo En un sitio Que podían sellar lacranes Por la arena Que no movieran la arena Porque los podían picar Nada Es una historia Son Son dos personas Muy especiales Y De más está decir No De más no está decir Que estamos Amanecidos Por el bendito Juguete de Cars y Aroche Salimos como a las 10 Y 30 De Disney Springs Sí Ya tenemos las llaves Ok Entonces Esta es la guagua De mi hermana La encontramos Y comenzó la misión Empezando por aquí Ah por esta Así ayer nos enteramos Que vamos a tener un hijo Estás hecho un papá De caravan Estamos una guagua Grande hoy Vamos a ver Cómo nos vemos El avión Vise Mira el avión ¡Guau! ¡Lo cogí! ¡Yes! La mejor escena del día Están ahí ¿No sé dónde están? Mira 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo estás papi? Bien, bien mi amor ¿Pondición? Pero que grande ¡Qué emoción! ¡Es muy grande! ¿Cómo va a ser que está grande? ¡Es grande! ¡Mira mami, usted diga! ¡Pondición! ¡Qué linda! ¡Ay gracias! ¡Qué halago! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Hola Ellie! Ya está dentro ¡Mira el pelo de Ellie! Es muy desas Pero ya está dentro ¿Se te ve bonito? ¡Ay gracias! ¡Qué afecta! ¡Bien! ¡Igual! Ahí está ¡G Kazim y yo! ¡Cuché que es mi hermosa! ¡Oh my God! ¡Ja, ja, ja, ja! Buscamos la que faltaba a Yasmin y otra hermana Mira Vincent Vamos a comer ¿Quieres arroz blanco? Dale Mira Se cierra automático Mira 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 se trajo la Mi hermana tiene un arma Gracias hermana No, 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 no Mira con el abuelo Mira Vincent La cuchara más chiquita del mundo Pueda al lado de tu boquita Mira, vamos a ver La de la mango Sí Mira Eso es, mi amor Toma esto Y este es mi tofu Mira Esta es mi hermana Erick Karol Mi hermana Yasmin Bisqueña Madrasa Este es mi papá Mira Oye, pero estoy grabando mi amigo o mi papá Y mi esposo y el hijo mío Vincent, mira para acá Vincent Vincent dijo hola Hola De pequeña abérica te creció O tan pronto empiezas a te preñar Pues Ahora Estoy sintiéndome Que Yo no me acordaba de esto Ah De estar preñada de esta manera, ¿sí? Sí, no Esto es otra cosa ¿Voy a decir que entiéramos hasta la final ya esto? Todo, todo Es horrible ¿Cuál es? Es si te fijan Ah, y venden cosas fijan, ok ¿Así? ¿Uno no toca? No puede ser Yo nunca había hecho eso Search Ajá Ah, esto como va a ser un maniaco Ahí está Mañana, patrón Vamos a ver si Elix no dirigió bien Sí Mira, tanta cosa y Crayola Experience está el mismo ¿Qué? Mira, nosotros estamos tratando de llegar aquí sin ver Crayola Experience porque yo no quiero que Vincent se antoje entrar en Crayola Experience Y el playground este, indoor, está justo al frente de Crayola Experience ¿Quieres jugar? Ok No puede ser Mira donde mi padre está acostado Mira, ¿sabes lo que dijo? Mira y habla Lo que dijo el dedo otro día ¿Qué hizo? Mira y habla No ¡Mirate! ¿Qué estás viendo? ¡Miren, ¿qué dice? ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¡Mariposas! ¡Hola! ¡Hola, mariposas! ¡Mira, ya traje el café! ¡Esto es lo que sobró mejor que Star Wars! ¿Cómo te dieron esta? ¡Este se llenó y no termina ya! ¡Esto es lo que sobró y me lo echó aquí! ¡No, puede ser! ¡Yomar, qué brutal! Sí, este es un sitio que hacen los té que son en bombillas, que los ponen en la bombilla y esto es lo que le ponen adentro y tiene que tratar esto ¡Ah, ok! Esto está hecho de yuca ¡Qué raro es esto! ¡Yomar, esto parece huevitos de rana! ¡Cómetelo! ¡Con la boca! Esto se lo echan en la bombilla, lo echan en la parte de abajo y encima ponen el té Entonces es como un té refrescante y a la vez es un snack Mira, con que te hubieran dado lo que sobró me ganaron de por vida ¿Cómo se llama el sitio para compartir su nombre? Queda aquí en el Florida Mall Al lado de la tienda Dixie Crayola, en esa esquinita que está allí Chibis boba Chibis boba, ok, ok ¿Es marshmallow? ¿Sabe a marshmallow? No, es de yuca Ah, de yuca, ok Eso es lo que dice Y la leche es de coco En todos sitios hay leche de coco Hemos encontrado un lugar más para venir a pasar el tiempo Perfecto Podemos cambiar el Millenium World que lo tenemos en fuego, los banquitos allí Bueno, ya casi nos vamos de aquí, pero Me había estado diciendo que el baño está bien lujoso Y bien bonito, así que yo no, yo voy a entrar, quiero ver Además de que Hello Tengo que ir al baño Uh, mira el cómodo, mira esto Todo esto es para una persona No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Buenas tardes. Gracias.